Vamos a ir a la palabra, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 5, vamos a leer algunos versículos ahí, mi hermano Es un gusto ver a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga de una manera bien, bien especial en el nombre de Jesús Cuando lo encuentran, me dice algo hermano, por favor Bien, dice la palabra en el nombre de Jesucristo Fueron pues acamados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Dice el 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día Que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, antes que fuese en la tierra Y toda hierba del campo antes que naciese Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase Quiero hermano enfatizar, usted hermano está viendo que estamos leyendo acerca de la creación Quiero hermano enfatizar en el versículo 4 que dice Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra Diga, estos son los orígenes Diga, los orígenes Ven hermano, con la ayuda del Señor quiero predicarles con el título Orígenes Todo tiene una causa y fin Orígenes, todo tiene una causa y fin Ayúdenme a orar, Padre te alabamos, te exaltamos Señor Eres santo y glorioso mi Dios Me acerco a tu presencia para adorarte, glorificarte y honrarte mi Dios Decaro tu bendición sobre esta palabra Úsame conforme a tu misericordia Yo decaro que el carbón encendido pase por mis labios Que la palabra que saque de mi boca sea una palabra oportuna, necesaria Para que alguien sea bendecido, alguien reciba revelación, alguien sea fortalecido, alguien sea levantado A otro nivel, a otra dimensión, gloria a Dios, aleluya Te adoramos y te bendecimos y declaro una grande bendición para este día Padre amado, en el nombre de Jesucristo Gracias Señor, gracias Dios amado Se puede sentar diciendo, gloria a Dios Orígenes, aleluya Bien hermanos, quiero predicarles Quiero hablarles algo a la iglesia Quiero abrir mi corazón en este día mi hermano Y quiero pastorearles, más bien por así decirlo mi hermano Y quiero hermano hablarles a este pueblo distinguido de Dios, aleluya Acerca de que en la vida, de que en el universo, de que en la creación Todo tiene un origen, gloria a Dios, aleluya Quiero hermano decirle que las personas, aleluya Aprendan a discernir, de que los cristianos aprendan a entender O aprendamos a pensar, de que todos los que vemos De que todos los que conocemos mi hermano Tienen un origen, de algún lugar nació De algún lugar vino, gloria a Dios, aleluya Ninguna cosa que hoy en día hermano conocemos Fue creada por obra de la casualidad Sino que todos los que hoy conocemos hermano Tienen un origen, fin o causa, gloria a Dios, aleluya Hermano para hablar acerca de los orígenes Quiero primero que nada hablar de la raíz etimológica De la palabra origen Según el diccionario mi hermano dice que origen significa Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo Ahora hermano, una vez que entendemos ya el principio O la definición de la palabra origen Mi hermano, me llamó la atención la palabra causa Comencé a investigar que significaba la palabra causa Mi hermano, dice hermano Aquello que se considera como fundamento O origen de algo, el fundamento O origen de algo, también hermano dice que es motivo O razón para obrar Entonces hermano, tenemos dos terminologías que entender aquí en esta tarde Mi hermano, principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo Origen, la palabra causa Aquello que se considera como fundamento Algo fundamental, algo hermano en lo que está fundamentado Origen de algo y motivo o razón para obrar Ahora hermano, cuando vamos a la palabra hermano En la Biblia curiosamente me di cuenta mi hermano Que la palabra origen solamente aparece tres veces mi hermano En toda la escritura, tres veces la palabra origen Pero la palabra orígenes Solo aparece una vez en la Biblia Fue en el pasaje que acabamos de leer mi hermano Solo en este pasaje de la palabra Aparece la palabra orígenes Ahora hermano, pensando bien acerca de la De la terminología plural Orígenes, verdad Que no solamente es un origen Sino orígenes Hablando más de un término plural Me di cuenta que claro No hace falta que aparezca en otra parte de la palabra Porque hermano, porque en ese pasaje Lo que estamos hablando Es de cuando todo fue formado O sea, los orígenes de todos los creados Los cielos, la tierra y todo lo que conocemos Amén hermano Así que hermano, por eso que Pensando mi hermano En este pasaje me puse a pensar Porque será que Moisés Comenzó a hablar acerca de Cómo fueron creados los cielos y la tierra Mi hermano Y comencé a pensar hermano Que para Dios Los orígenes son importantes Amén hermano Por eso Dios hermano Le da a Moisés la revelación Mira Moisés Así fue como la tierra Así fue como el cielo Así fue como el hombre fue creado Y comenzó a hablarle a Moisés hermano Cómo fue las cosas en el día de la creación O sea hermano En otras palabras Dios tomó tiempo para explicarle a Moisés Mira Moisés Así fueron creados los cielos y la tierra Gloria a Dios Aleluya En otras palabras hermano A Dios Si le importa el origen Amén hermano Cuando vamos hermano a la palabra Encontramos alguna situación hermano De causas y orígenes Mi hermano Que quiero hablar en esta tarde Y quiero hermano decirle Que cuando Jacob Estaba hermano Peleando por su bendición Dice hermano La palabra que estaba Jacob Peleando contra un ángel Mi hermano Y estaba peleando Durante toda la noche Mi hermano Estaba batallando Mi hermano Y de pronto mi hermano Cuando el ángel Ya no podía con Jacob Mi hermano Dice la escritura Mi hermano Que el ángel Le tocó Aquí hermano En el encaje de la cadera Mi hermano Así que hermano Jacob Comenzó a renquear Comenzó hermano A acogiar Como decimos mi hermano Porque el ángel La palabra mi hermano Que los judíos Mi hermano No comen esa parte De la carne Mi hermano Porque hermano Porque recordaron Que el origen Por lo cual ellos No hacen esto Mi hermano Es porque Jacob Fue tocado Por el ángel En ese lugar Dice la palabra Mi hermano Cuando había pasado Peñal Le salió el sol Y cogía de su cadera Por esto no comen Los hijos de Israel Hasta hoy Del tendón De que se contrajo El cual está En el encaje del mulo Sabemos que Porque cuando Alguien les preguntaba ¿Por qué no comen En el tendón? Es porque Jacob Fue tocado en esa área O sea había un origen Una causa Por la cual lo comían En el tendón Más adelante hermano La palabra menciona Que los filisteos Ya lo hablamos En una predicación pasada Los filisteos hermano Tomaron el arca del Señor Mi hermano Y la pusieron hermano Ahí a la par de su Dios Estaba hermano Dagón Y estaba el arca de Jehová En la mañana Mi hermano Cuando llegaron al culto Mi hermano Estaba tirada La estatua de Dagón Delante Del arca de Jehová Gloria a Dios Aleluya Que raro No, no, no Que raro mi hermano Es que el diablo Tiene que postrarse Delante del Señor De la gloria Honra y alabanza Aleluya Lo levantaron Y pusieron a Dagón De vuelta Mi hermano Otra vez Pero hice la palabra Mi hermano Que la siguiente mañana Cuando vinieron hermano Estaba sin manos Sin cabeza Solamente el pedazo de tronco Mi hermano postrado Ahí hermano En el umbral Desde el templo de Dagón Mi hermano Así que hermano Hice la escritura Que más adelante Mi hermano Dice que todos los filisteos No entraron nunca más En el umbral Del templo de Dagón ¿Por qué? Porque pasó De que Dagón Se quedó cinco veces Sin manos En otras palabras Mi hermano Había un origen Había una causa Amén hermano Cuando venían La gente La gente De estos filisteos Hermanos Y llegaban hermano En el umbral Ellos no entraban Y alguien preguntaba ¿Qué pasó? ¿Qué era la causa? ¿Cuál es el origen Por el cual no entran? Es porque Dagón Cayó Delante del alcalde De Jehová Y quedó hecho pedazo Así que hermano Ya no entramos más A ese lugar Había un origen Había una causa Por la cual no lo hacían Amén hermano O sea hermano Que comenzamos a ver hermano De que todo lo que se ve Todo hermano Las prácticas cristianas Que hoy hermano Ya conocemos Tiene hermano También un origen Amén hermano Pero la gente No se preocupa Por conocer el origen De las cosas La Navidad Halloween Easter Etcétera Mi hermano Todos con orígenes Paganos Amén hermano Hermano El origen Es súper importantísimo Aleluya Pues hermano Que Dios hermano Le habla a usted Hermano ¿Cuál es el origen De la creación? Hermano El diablo quiere Que el hombre Ignore El origen De las cosas Es que hermano Que el diablo Están hermano En ese negocio Para que la gente Hermano Me vea confundida No saben Los hermanos Me contaban La otra vez Hermano Que los hombres Que andan hermano Con el pantalón Caído ¿Verdad? Por aquí A media Pompi Mi hermano ¿Verdad? Yo no sabía Por qué ¿Verdad? Pero los hermanos Me contaron Que en las cárceles Hermano Dicen que Los precios Que son homosexuales Se bajaban El pantalón Para dar a entender Que estaban En disposición De un servicio Sexual Así que hermano Eso lo comenzó En las cárceles Entonces hermano Se comenzó a practicar Y luego hermano Salió a la calle Ahora hermano La gente lo hace Hay gente que lo anda Y no saben Por qué No conocen El origen Amén hermano Pero cuando hablamos Del cristiano Cuando hablamos Del hijo del Señor Mi hermano A mí si me importa El origen Porque yo le hago Un Dios Un Dios de orígenes Gloria a Dios Aleluya Gracias Jesucristo Hermano Dios en la creación Le dice al hombre ¿Cómo formó la tierra? ¿Cómo creó la tierra? Hermano Y se ve una cosa Aquí viene la arrogancia Del hombre El hombre Su arrogancia Dice que la tierra Que el hombre Vino del mono Dios hermano Está enseñándole De donde vino el hombre Mi hermano Yo lo formé Mis manos crearon Al hombre Del polvo de la tierra Formé al hombre Le sorprende el aliento De vida Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Pero el hombre Pero el hombre Es súper inteligente Mi hermano Dice que somos La evolución De un chango Como dicen los mexicanos De un mono Amén hermano La creación La formé De esta manera Hice la expansión De allá Y la expansión De abajo Quité las aguas Puse los secos Hice el sol Hice las estrellas Hice las lunas Formé esto Formé el aire Formé el mar Los animales Las platas Todo lo explique A Dios Claro mi hermano Y el científico Dice mi hermano Que la tierra Fue a causa De una explosión Y cuando Se quitó Hermano Que el polvo sale Aquí estaba La tierra Según ellos Hermano Yo El hermano Mi hermano Giron Aleluya Él estuvo Hermano En muchas explosiones En Salvador Mi hermano Y él dice Hermano Que en ninguna explosión Quedó algo bonito Mi hermano Cada explosión Que había mi hermano Un amigo Que no partió Por la mitad Con una explosión Otro perdió las piernas Otro hermano Perdió toda La mitad de su cuerpo Mi hermano Porque hermano De una explosión En cual cabeza Que elza Que de una explosión Va a salir algo Tan perfecto Como la creación ¿Sabes hermano? Porque el hombre Cree al científico Mi hermano Porque el hombre No te interesaba En el origen Amén hermano Ahora hermano Yo le vengo a dar A la iglesia Y también a los que Me están escuchando En este día Con mucho respeto Mi hermano Decir hermano Que hay hermano También cristianismo Mi hermano Con arrogancia Que no le importa El origen También Amén hermano Ahora hermano El caso Tomando aquí Que si yo Ignoro una cosa También ignoro la otra Amén hermano Ahora dice hermano Voy a entrarme Un poquito más ¿Qué le parece? Voy hermano A hablar de algunos Orígenes Y algunas causas Y quiero hermano Tocar un tema Con respeto De todos los que Están presentes Mi hermano Hermano Quiero hablar De la pintura De la mujer El maquillaje El make up Cuando voy llamando Las palabras Me doy cuenta Que la primera mujer Que la vida Menciona que tenía Maquillaje Era la reina Llamada Jezabel Ahora la pregunta Es quién era Jezabel Dice hermano Reyes Primero Reyes 1631 Dice Porque le fue Ligera cosa Andar a los pecados De Jeroboán Hijo de Nabat Y tomó por mujer A Jezabel Hija de Ed Baal Rey de los Sidonios No era del pueblo De Dios siquiera Y fue Y sirvió a Baal Y le adoró Dice hermano Que la pregunta Es por qué Se maquilló Jezabel Dice la palabra Segunda Reyes Vino después Jehú Jezabel Y cuando Jezabel Lo oyó Se pintó los ojos Con antimonio Y atabió su cabeza Y se asomó A una ventana Estaba seduciendo A este hombre Ahora mi hermano Dice la Dice que La pregunta Es que Quien era Jezabel Bueno Dice la mano Segunda Reyes 922 Cuando vio Jorán Jorán a Jehú Dijo Hay paz Jehú Y respondió Que paz Con las fornicaciones De Jezabel Tu madre Era una mujer Pecadora Más adelante La palabra menciona En el libro de Apocalipsis Capítulo 20 Versículo Capítulo 2 Versículo 20 Dice Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleras Que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Yo he visto algunas Jezabel Por ahí En la Me voy a callar Enseñe Y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos Esa era Jezabel Mi hermano Ese es el origen De la pintura Ahí comenzó Ese es el origen Aleluya Pero la gente Hoy en día Hermano El cristiano Hoy en día No le importa El origen No lo ve Malo No le importa Eso Lo hacen Aunque la palabra Diga que no tiene Que hacerlo Gloria a Dios Hermano El origen Ese es importante Gloria a Dios Voy hermano Un poquito más allá De algo que En diesto Me estaba tocando O alguien Mi hermano Los anillos de compromiso O anillos de matrimonio Mi hermano Hermano El anillo de matrimonio No está en las palabras Para comenzar El hermano El anillo era usado Solamente por el rey Y por unas pocas personas Que lo usaban Como un sello Era un instrumento Que se utilizaba Dice la palabra En el libro de Génesis Capítulo 41 Versículo 42 Entonces el faraón Quitó su anillo De su mano Y lo puso En la mano de José Y lo hizo vestir De ropa de lino fino Ahora más adelante Vemos hermano Que el anillo Era un sello Y su primera rey Es 21.8 Entonces ella escribió Cartas en nombre de Kaab Y la selló Con su anillo Era hermano Algo legal Era un sello Que se usaba En la mano Así era hermano Como se utilizaba Dice hermano La palabra En el libro de Esther Y escribió En nombre del rey Azuero Y lo selló Con el anillo Y del rey Era una cosa Que se utilizaba Era hermano Una herramienta Que se utilizaba Amén hermano Ahora hermano La pregunta ¿Ustedes buenos pastores Y de dónde salió El anillo de matrimonio? Buena pregunta Mi hermano Aleluya Si vamos hermano A la historia Hermanos Damos cuenta hermano Que los bárbaros La cultura bárbara Ellos hermano Cuando querían buscar Una mujer Ellos secuestraban A una mujer Se la llevaban Con ellos Mi hermano Le hacían un anillo De bejuco O sea de monte Mi hermano Le hacían un anillo A mi hermano Y se lo ponían En el dedo Para que todos los hombres Que la dieran Supieran que esa mujer Había sido secuestrada Por él Ahora hermano Con los años Hicieron de cuero Luego lo hicieron de hueso Luego lo hicieron de hierro Pero es una cultura pagana No está la palabra Mi hermano Ahora Aquí hermano Está la cosa interesante Cuando se unió Todo ese reinado Los bárbaros Contra los católicos Los romanos Y toda esta cosa Mi hermano Entonces el Papa Inocencio III En el año 1200 Dijo que El anillo de matrimonio Va a ser usado Como dogma De la iglesia católica Ese es el origen Mi hermano No te importa El origen de las cosas Mi hermano A mi si me importan Gloria a Dios A Dios si le importan Gloria a Jesucristo Aquí diga Gloria a Dios Aleluya Hermanos Los cristianos Han olvidado Los pasajes Que dicen En 1 Timoteo 2 9 Así mismo Que las mujeres Se atavillen De ropa decorosa Con pudor Y modestia No con penados Ostentosos Ni oro Ni perlas Ni vestidos costosos Eso es lo que La palabra menciona Dice 1 Pedro 3 3 vuestro atavío No sea el esterno De penados Tentosos De adonos De oro O de vestidos Lujosos Esta es la palabra Mi hermano Gloria a Dios No te importa El origen de las cosas A mi si me importa Porque yo conozco Un Dios de orígenes Gloria a Dios Gracias Jesucristo Aleluya Sabes que mi hermano Hoy vivimos Hoy vivimos en que Tenemos A la gente No le importa Nada Celebramos Navidad Como si fuera La cosa más grande Del año Navidad No están las palabras Jesucristo No nació en diciembre Porque quieres Ignorar La verdad El origen Ayúdame Jesús Dice hermano Ahora hermano Cuando hablamos De origen Mi hermano Sabe que Hay gente hermano Que ignora Hasta el nacimiento De la iglesia La palabra menciona Como fue que nació La iglesia Mi hermano En el día de Pentecostés 120 personas Estaban ahí En ese lugar Mi hermano Y después comenzaron A dar la lengua Como el Espíritu Le daba que hablase Gloria a Dios Aleluya Hay que diga Gloria a Dios Hermanos Y los que estaban En ese lugar La palabra menciona Que fueron bautizados En el nombre De Jesucristo Gloria Ese es el origen De la iglesia Hay que diga Gloria a Dios Aleluya La iglesia comenzó Con gente bautizada En el nombre de Jesús Gloria a Jesús Él le comenzó Con gente mal Que estaba llena Con el Espíritu Santo Hablando con otras lenguas Según el Espíritu Le daba que hablase Gloria a Dios Hay que diga Gracias a Jesucristo Pero le dice Mi hermano Arrepentidos Y bautícese Cada uno de ustedes En el nombre De Jesucristo Para perdonar Los pecados Y recibiré Es el don Del Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Ese es el origen De la iglesia Ahí comenzó La iglesia Gloria al nombre De Jesucristo Sabes que mi hermano Hoy en día Todavía la iglesia Sigue en pie Praticando el nombre De Jesús Bautizando el nombre De Jesús Es el origen Con el Espíritu Santo Gloria a Dios Y a su nombre Hermanos Si ignoramos Una parte de la palabra Ignoramos Todas las palabras También Yugaré Eso es lo importante En esto Mi hermano Si la palabra Dice que no Tal cosa Si usted hermano Viene a tomar el agua Y le digo No se toma mi agua Y usted hermano Que sea su hermano Y en la palabra Encontramos Lo que Dios nos dice Mi hermano Pero a la gente No le importa El origen Hermano Queremos Queremos venir A Dios A nuestra manera A como pensamos Sabes que tu justicia Es como un trapo De inmundicia No va a cambiar nada Tu arrogancia Aleluya No va a cambiar El corazón De Dios Aleluya Hay gente hermano Que piensa Que por arrogante Que por una actitud Sabes que dice La palabra Que Dios mira De lejos El arrogante De lejos El altismo Gloria a Dios Aleluya Y sabes cuando Sé que alguien Es arrogante Mi hermano Cuando usted le predica La palabra Y no le importa Lo que nadie le diga Lo ignora Ah no no A mi no me gusta Así Yo no creo así Yo no fui enseñando Nadie te enseñó nada Porque no le quieres Aprender nada Cuando yo quiero Aprender de verdad Yo me humillo delante Señor Señor Dime Háblame 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 Jesús Dígame Háblame Señor Gente hermano Quiere que Dios le hable Dios ya habló Por la palabra Gracias Jesús Y la palabra nos dice Mi hermano Edificados Soy el fundamento De los apóstoles Y los profetas Ese es el cimiento Esa mano es el origen Gloria a Dios Yo quiero hermano Saber como ser cristiano Donde está el origen Donde salió esta cosa Donde salió Este movimiento Pentecostal De donde salió Algunos dicen Que son pentecostales Porque brincan La vida no dice hermano Que el que brinca Es pentecostal Usted hermano va al estadio Hay gente hermano Que también está brincando Ahí porque Cuando Costa Rica Le gana México 5 a 0 No ya no está nada Y los de Costa Rica Y los mexicanos Pero cuando México Le gana mano A Brasil 5 a 0 Están los mexicanos Amén hermano Los brincos No cambian nada Aleluya Amén hermano Saben Usted va al salón De baile Mi hermano Y la gente está brincando La gente se está moviendo Eso no cambia nada Lo que cambia La situación Es un corazón humilde Un corazón obediente Un corazón que escucha La palabra Y la obedece Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Hermanos Hoy en día Hermanos Como los cristianos Contemporáneos Ya se parecen A los cristianos Tradicionales Para no ser católicos ¿Verdad? Usted ama Un cristiano Que dice que es cristiano Mi hermano ¿Ve un católico? Ve la misma cosa Mi hermano Ni la ropa Siquiera hace diferencia Mi hermano Y en su vida Privada No oran No ayunan No leen la palabra No saben nada De Dios Hermano Amén ¿Y sabe qué? Mi hermano Y los pastores Hermanos No predican No enseñan A su iglesia Hermano ¿Sabe qué? Tiene que haber Una diferencia Tiene que haber Tiene que haber Un pueblo de Dios Y un pueblo Que no es de Dios Se tiene que ver A millas ¿Quién es quién? Gloria a Jesucristo La palabra menciona Segunda Corintios Capítulo 6 Versículo 17 Dice Por lo cual Salid En medio de ellos Y apartados Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo recibiré Hay hermanos Dos pueblos ¿Sabe qué hermanos? Comenzaron En mi país Costa Rica Comenzaron Con una Una práctica Mi hermano Que todos eran hermanos Hermanos evangélicos Hermanos Los hermanos católicos Los hermanos Todos eran hermanos Hermanos Aleluya Yo gare Los hermanos Cuando comenzaron A hablarlo A declararlo Terminaron pareciéndose A ellos Mi hermano Gloria a Jesús Amén hermano No es un solo pueblo Hay un pueblo Gloria a Jesucristo Hermanos No todo el mundo Dice la palabra No todo el que diga Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace Mi voluntad El que cumpla mi palabra Y la guarda Gloria a Dios Gracias Jesús Hermano Hay pastores Que le dicen a la gente Lo que la gente Quiere escuchar Lo que ellos quieren hacer Aleluya Hermanos Y no están predicando De santidad Más Amén hermano Hasta los pastores Pentecostales Diga Come on Ya no se deben Hablar hermanos Del televisor Ya no hablan hermanos De la música mundana Ya no hablan hermanos De las cosas Que la palabra está Aleluya Amén hermanos Se han adaptado A este mundo Gloria a Dios Aleluya Amén hermanos Y cada vez Hermano Sabes que Hubo un papa Que dijo Dijo Que las iglesias Evangélicas Eran hijas Que se habían ido De la santa madre Eso dijo Yo no se Y que las hijas Van a regresar Yo digo Ya regresaron Son iguales Bautizan igual Viven igual Son iguales Se visten iguales Hacen todo igual ¿Cuál es la diferencia Mi hermano? Pero hay una Mi hermano Que no Aleluya Hay una Que si conoce El origen Gloria a Dios Aleluya Esa si sabe Que es su padre Gloria a Dios Aleluya No se va a contaminar No se va a mezclar Gloria a Dios Y a su nombre Aleluya Hermano Ahí está hermanos En la palabra El origen En el cristianismo Hay un fundamento Hay hermanos Una manera de vivir En el cristianismo Gloria a Dios Aleluya Pero ya todos los pastores Del nombre Están callando La verdad Gloria a Dios Ahora hermanos ¿Por qué? Pastor ¿Por qué tan importante Eso mi hermano? ¿Sabes por qué? Aleluya Porque Dios los demanda Por eso Aleluya Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Gloria a Jesucristo Yo los quiero ver Gloria a Dios Aleluya Amén hermano Aleluya Había hermanos Un predicador Que iba a predicar A una iglesia Mi hermano Y en la iglesia Había hermanos El pastor Un pastor del nombre Y su esposa Tenían anillos De matrimonio Y el predicador dijo No, no vayas a tu iglesia Hasta que no te quites Tu anillo de matrimonio Estoy dando manos De cosas que son radicales Yo no estoy diciendo Que hay que hacerlo así ¿Verdad? Pero estoy dando manos De un testimonio Y entonces El pastor decía Bueno hermano Pues cuando Dios me hable No sé qué le pasa A este pastor Si en la palabra Dice hermano Que ni oro Ni perlas Ni plata ¿Qué más esperas Que te diga Dios Hermano Anyway Y entonces hermano Después hermano El pastor Ahí yo Se quitó el anillo Hermano pastor Lo puso por allá Mi tema Nuestro Es un gráfico Que quiero darle Y la esposa El pastor decía No Hermano Y el evangelista Iba a predicar A una congregación Y gente Recibió el Espíritu Santo Gente se transformaba En Jesucristo Mi hermano Han transformado Por Jesucristo Mi hermano Hablaban en lengua Y había avivamiento En otras congregaciones Pero la esposa No se quiere quitar el anillo Y el pastor decía No voy a tu iglesia Si tienes el anillo puesto Porque yo voy a hablar De lo que Dios Me ponga en el Espíritu Y si voy a comenzar A hablar de cosas Ahí que te voy a ofender Vamos a tener problemas Hasta que por fin Hermano Un día estaban orando El esposo y la esposa Y ella dijo Yo no voy a poner Este anillo como obstáculo Para una bendición Para esta congregación Yo voy a obedecer A los que las palabras Aunque yo no lo entienda Y se quitaron el anillo Llamaron al Precador Hermano Viendo una congregación Hermano Y hubo un tremendo Avivamiento De Jesucristo Hermano ¿Sabe por qué? Aleluya Porque no es el anillo En sí Es la obediencia A lo que la palabra De Dios diga Yo creo en la palabra Yo creo en lo que Dios Me diga Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Hermano El evangelio Es un pacto Es algo Yo tengo que hacer algo Gloria a Dios Cuando había un pacto Yo pongo esta parte Y usted pone esta parte Pero hermano La gente quiere llegar Al evangelio Sin hacer nada Viviendo igual que antes Esto no opera así Mi hermano De modo Que si alguno Él es nueva criatura Lo viejo ya pasó El relajo ya pasó La fiesta ya pasó Las cosas del mundo Ya pasaron Ahora somos nueva criatura Aleluya Señor yo te quiero Yo te quiero seguir Jesucristo Si, si, si Si quieres seguir Si alguno quiere ser Mi discípulo Nieguese Tome su curso Y sígueme Hermano ¿Sabe qué es lo que Me da más tristeza A mí Mi hermano Aleluya Gente arrogante Que llega a lesa Y ponen ellos Las condiciones No yo vengo aquí Pero si yo Si vengo así Usted reprende En el nombre de Jesús Con esa arrogancia Esa actitud Cuando yo vengo A Jesús Yo le pregunto A el Señor ¿Qué tú quieres de mí? Porque eso voy a hacer Aleluya Y hermano Y de esos cristianos Está lleno A la tierra Que ellos ponen Las condiciones Y lo que más Hermano De esta semana Es que Verdad Ya el liderazgo Hermano Ha adoptado Esa actitud pasiva No estoy hablando De la iglesia Trinitaria Hablo de la iglesia Del nombre Una actitud pasiva Sin investigar Sin saber Hermano Yo estaba en Costa Rica Años para atrás Y yo no conocía Hermano Estados Unidos No sabía Que yo un día Iba a ser Gabacho También Como hoy soy Gloria a Dios Hermano Es que yo no entiendo Hermano Yo a veces no entiendo Porque hermanos Que dicen que tienen El Espíritu Santo No tienen revelación De nada Viven una vida Hermano Sin revelación De nada Muertos Completamente Y entonces hermanos Yo usaba una corbata Mi hermano Que tenía A Mickey Mouse En mi corbata Y me encantaba Mi corbata De Mickey Mouse Hermano Y sabe que de pronto Algo en mi interior Comenzó a decirme Que algo no estaba bien Con estas cosas Con estas compañías Hermano Y yo me puse a pensar ¿Y cuál será el origen De ellos? Pero no sabía Me la quité No la usé más No usé nada más De esa compañía De mi hermano No le usé nada más A mis hijos Que están pequeños José Estefanía No usé nada más Porque mi espíritu Me está hablando Que algo no está correcto En ese lugar Algo no está bien En ese lugar Cuando llegamos a este país Mi hermano Mi esposa estaba Trabajando en un lugar No sé qué está diciendo Cuando después Encontró un libro Donde encontró el origen De esa compañía ¿Cómo comenzó Esa compañía? Amén hermano Y ahí Yo le dije a mi esposa Wow Por fin encontré El origen Hermano Si usted no está buscando Nada Usted nada va a encontrar Pero cuando usted Comienza a buscar Revelación Dios te va a revelar Algo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Hermano Y cuando me di cuenta El origen El satanismo La magia negra Hermano Cuando usted va a las palabras Y todas las divinidades Pagadas que están en la Biblia Ellos las usan En sus películas En sus Todo mi hermano Pero como la gente No conoce Ignora o quiere ignorar Aleluya Hermano El pastor está para eso Para darle luz A la congregación Para darle luz A la iglesia Para que usted no perezca Por falta de conocimiento Gloria a Dios Gloria a Dios Tal vez a algunos Tal vez a algunos No les va a gustar Ay mi hermano Pero ya compré La cuna De Winnie Pooh Ustedes no saben Que Winnie Pooh Es el nombre De dos demonios De muerte Porque no te importa El origen Hermano Cuando vemos A Spiderman ¿Cómo se dice En inglés? Es bueno Como eso Gracias Gracias Spiderman Hermano La gente Ve como hace La mano ¿Cómo dicen los mexicanos? El muñeco ¿Cómo es el muñeco? El mono El mono El mono El mono Y no Ay mire como hace Hermano No saben Que es un símbolo De adorar a Satanás Y no te has preocupado Por eso Yo entiendo Que la gente Que no tiene El Espíritu Santo Está bien hermano Porque no saben Están ciegos En el Espíritu Santo Pero la palabra Hermano Menciona Cuando ven El Espíritu de verdad Él los guiará Él los enseñará Todas las cosas Gloria a Dios Yo ya sé Porque yo tengo El Espíritu Santo En mi vida Gloria a Dios Aleluya No ignore Mi hermano Que hay un origen Satánico Y un origen divino También Gloria a Dios Aleluya Aleluya La gente La mano No sabe Cuando se hacen El candado El bigote Que es hasta aquí Y vas aquí Se llama candado La gente no sabe ¿Dónde salió eso? Bueno aquí Los hispanos No lo sabemos Porque no tenemos Nada de bigote Que hacernos Algunos sí Tres pelillos aquí Hermano Eso comenzó Con Anton Lavey Anton Lavey Es llamado El papa satánico Amén El hombre que hizo La biblia satánica Hermano Vaya a ver La fotografía De Anton Lavey Él sale Con el candado Ahí puesto Es una chiva Es una adoración A Satanás Como también Las manos Lo era Dios Hermano Pero la gente No te interesaba En saber orígenes Y si usted No le habla No quieren Yo no quiero saber nada A mí me gusta el candado Porque así me veo Cool Sin saber que está Adorando a Satanás Porque no conoce El origen No lo sabe El origen Aleluya Es más Yo conozco pastores Que están adorando Satanás en el templo Aquí Con su candadito Mi hermano Y no saben O no quieren saber O quieren ignorarlo Aleluya Están callados Hermano Le hablo de esto Porque estamos En una sociedad Pecadora Aleluya Y es tiempo Que usted anda Con su espíritu Santo conectado Avivado Y tenga manos Cuidado Como vivimos En el evangelio Porque todo Tiene un origen Y todo Tiene una causa Y Dios Hermano Está interesado En los orígenes Si no Él no los hubiera Hablado Aleluya Entonces hermano Todo lo que hacemos Porque en la palabra Me dice Que no haga esto Es mi origen En la palabra Mi origen En la escritura Aquí está El origen De todo lo que hacemos Está en esta palabra El origen De porque Ayunamos De porque oramos Porque hablamos En lengua Porque bautizamos En el nombre De Jesús Este es el origen De nosotros Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hermano El origen Es importante Gloria a Jesucristo Hay una causa Y hay un fin Para todo Mi hermano Gloria a Dios Aleluya Ponga si para En el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Hay hermano Un montón de cosas Más que No quiero hablar Porque Quizás por causa Del tiempo Porque tal vez No sea el momento Para hacerlo Pero hay un montón Más de revelaciones Gloria a Jesús Y hoy en día Hermano La gente Tiene internet Solamente para hacer Cosas malas Pero no lo usa Para las cosas buenas Para investigar Para ir a enciclopedias Para ir a Verdad Hermano Pero Dios Está en el negocio De un buen origen Gloria a Jesucristo Lo más importante Es que la iglesia Tenga un origen De donde vienes tu Mi hermano Yo nací en la ciudad No, no Que ciudad Tu fundamento Está en la palabra Gloria al nombre De Jesucristo Amén hermano Pero porque Hacen eso Porque la palabra Me lo dice Porque hacen aquello Porque la palabra Me lo dice Porque hacen los otros Porque la palabra Me lo dice Gloria a Dios Aleluya Ese es mi origen Gloria a Dios Aleluya El origen es importante Gloria a Dios Y quiero hermano Hoy hacer un llamado Aleluya A la iglesia A los santos Aleluya A quien desede En este día Que venga al altar Y diga Yo quiero Al igual que Dios Estar interesado En los orígenes Aleluya Y saber De donde vengo Y para donde voy Aleluya Hermano El origen Está marcando Un Cuando usted hermano Este Toma su GPS Y usted hermano Le pone su GPS De Orlando Hacia Tennessee Verdad De Usted hermano Pone ahí la dirección De donde De donde está saliendo Y de donde vas a llegar Amén Hay un origen Un principio De un viaje De donde vas a llegar Hay manos Muchos GPS Espirituales Hay cosas manos Que el enemigo Ya ha puesto Para esta gente Quiero que se desvíen Esta gente Quiero que lleguen acá Quiero que lleguen allá También hermano Pero Hoy yo puedo entender Aleluya Que si mi origen Está Mi principio Está bien Yo voy a llegar A un lugar correcto La palabra menciona Mi hermano Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Al hombre Le parecen rectos Pero su fin Es camino de muerte Amén hermano Porque es importante Conocer Desde que sales Hacia donde vas a llegar Hacia donde vas a ir No sé hermano Que ya estamos en camino ¿A qué me voy yo? ¿A dónde vamos a llegar? No sabes Porque no conoces El origen No conoces El destino ¿A dónde vas a llegar? Gloria a Dios Yo vengo a hablarte Hoy hermano Aleluya A una iglesia Para que Se Preocupe Por los orígenes Los hablen con amor Los hablen con Respeto Con pasión Gloria a Jesucristo Y sobre todo Manos que los vivan Con todo su corazón Gloria a Dios Aleluya Amén hermano Y que usted diga Esta es mi raíz Este es mi fundamento Y yo voy a permanecer En este fundamento Gloria a Dios Aleluya Yo no estoy creyendo Lo que piensa un hombre Sino lo que piensa la palabra Aleluya Esto es importante Para mí Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Gracias mi Dios Gracias Señor amado Aleluya Ayúdame Señor amado A entender Aleluya Ayúdame a entender Padre amado Aleluya Questa y el nombre Census ChСп fueres con la luz seiner Aleluya En el nombre de Jesús De fe Gracias por ver el video